y hola qué tal amigos qué tal amigas bienvenidos a un nuevo vídeo del canal y hoy vamos a continuar con vampir dios esta mega serie que estamos haciendo en el canal chavales que estáis apoyando a muerte y vamos a ver vamos a continuar vamos a ver lo que tenemos que hacer habla con edgar swans y sobre la sangre de ras van basil ras van basil tiene que estar por está no sé por dónde está dios es lo que vale aquí ya había nada y vamos a continuar tíos porque ojo que aquí tenemos más cositas tenemos algo de luz codeína 2 de codeína tartrato ferroso los químicos tíos vamos vamos a buscar al doctor edgar son sí 14-13-12 estará por aquí no está por allá está aquí fuera dios el doctor swans y está adentro está en este ala entonces está por aquí tampoco se ha rayado el gps no dios se ha rayado el gps o qué qué narices está pasando dios con el gps qué narices está pasando dios con el gps está en su despacho el tío o sea brutal me duele todo necesito mi medicación hola doctor swans y vale dios pues vamos a ver qué nos cuenta el doctor swans y tíos la verdad es que me ha dejado un poco rayado que nos pide hablar con el doctor swans y y es increíble dios algo muy extraño cuanto menos qué le hace pensar eso He visto el sangre de uno de nuestros embarazados recientemente. Veo. ¿Tienes algo más para seguir? Esta enfermedad se muestra y se ve como el fluido español, pero... ...el efecto es diferente. La franja de Londres es diferente de la continental. Esto es muy interesante. ¿Tienes algo más? He averiguado algo más. Aparentemente agresivos, más que una simple agitación. Perderíamos a toda la ciudad. Pero Jonathan, tenemos una oportunidad fantástica de estar aquí, enfrente de nosotros. Una arma de opción. ¿Qué significa? ¿Por qué tú, mi querido niño? Con tu experiencia y tu sangre, podríamos isolar las propiedades que causan a través de tus veins. Pensad en las posibilidades. Pero el riesgo de la infección usando el sangre de vampiros podría confundir la situación. Sé, pero tu sangre ahora tiene propiedades hermosas regenerativas. Hombre, es verdad que lo de la regeneración y todo eso, de los vampiros, tío, eso es la leche, la verdad. Si pudiese investigar, Dios... No, gracias, Jonathan. Pero, como dije, necesitaba hablar contigo. Tengo algunas cosas bastante malas. ¿Sí? Estoy miedo de que es tu hermana. ¿Mi hermana? Dios santo. Tu madre publicó el obituary esta mañana. ¿Qué? Lo veo. Lo siento, Jonathan. Por favor, acepte mis condolences. El ojo estaba en la tumba, Dios. El ojo estaba en la tumba. Tantas muertes y qué hay de mi propia vida. Vale, tíos. Pues... Cementerio de Stonebridge. Vale, vamos a evolucionarnos primero. Vamos a evolucionarnos. A ver. Vale, vamos a evolucionarnos. Me encanta cómo vas corriendo a toda virolla y de repente haces punte. Paras en seco y abres la puerta como si nada, como si vinieses aquí de comprar el pan. Vale, vamos a... Sí, vamos a... Sí, vamos a... A ver qué podemos evolucionar, tíos. A ver qué podemos evolucionar porque estamos en un... Eso, crítico, eh. Habilidad física... Nibla sombría. Desgarrón. Lo que más quita es la apuñalada esa, tíos. Vale, a ver. Creas un torbino de sombras a los pies de tu enemigo. Las sombras... Cobran vida. Interrumpen al enemigo e inflingen un dan... Un torbino de sombras. Y este... Pierdes el control y dices que la bestia se apodere de ti durante un breve periodo de tiempo. La bestia se desplaza automáticamente hacia la posición de los enemigos y se los ataca con furia. Guau, eso puede estar guapo, eh. Sangre. Caldero de sangre. Hostia, esto no puede elegir nada, ¿no? No puede elegir nada, tíos. Que infunde respeto incluso a los vampiros. Ira es una de ellas. El vampiro pierde el control y libera a la bestia para que haga el trabajo sucio. La bestia se teletransporta hasta los objetivos y se ataca con furia y gota. Ya es oscura naturaleza, no es posible usar este tipo de habilidad con frecuencia. Pero no lo puedo hacer, ¿por qué? ¿Qué necesito para desbloquear eso? Vamos a ver. Coste ninguno. Nivel 10. Yo creo que es por el nivel, ¿no? Estoy en nivel 9, tíos. Bueno, bueno, bueno. Puede estar muy guapo este nivel 10, eh. Esto puede estar muy guapo, tíos. Aumenta el número de balas que puede llevar. Disparar no disparo. Aumenta la absorción de sangre al usar mordedura en combate. Vamos a ampliar esto, tíos, que lo vamos... Esto no lo puedo ampliar, ¿no? Sí, tengo que ampliar. Lógico, ¿no? Aumenta la absorción de sangre. Es que la absorción de sangre es que al final tienes que ir todo ensangrado, tíos. O sea, que vamos a ampliarlo al saco esto. A saco, tíos. 15 de experiencia nos ha quedado. Más 100% de sangre. O sea, que ahora... Reventamos, ¿no? Lo siguiente, tíos. No. Confirmamos. Vale. Si luego no lo vemos, tío. Si luego no lo vemos claro... ¿Qué dice? Regadas policiales inútiles en Whitechapel. Vale. Hospital Pembroke. Vale, tíos. Eh... Pues vamos a ir a... Eh... Al cementerio, tíos. Os hago un breve spoiler. Os recuerdo, tíos, que nosotros matamos a nuestra hermana. La mordimos, tío, porque nos acabamos de levantar y teníamos una sed de sangre brutal. La bestia se apoderó de nosotros... Eh... No voy a poder saltar por aquí, ¿o qué? No voy a poder saltar por aquí, tíos. No, no puedo. ¿Esto qué es? No necesitas las filas. Tu país y tu rey necesitan, eh. Defiende el frente como un valiente. Vale. La pregunta es cómo bajo ahí, ¿no? ¿Qué tal el cementerio de Stonebridge? Aquí hay peña, eh. Aquí hay people ya, eh. Esta puerta no puedo pasar, tíos. Siento que me estoy alejando. No sé cómo lo veis. El cementerio está allí. Tendría que ir por detrás. Sí, sí, sí. Hay que ir por detrás. Vale. Aquí para allá. Directamente. Directamente, tíos. Vale. Hay que ir por aquí. Vale, vamos para allá, tíos, porque... Se prepara una guapa, eh. Se prepara una guapa. Ya ven que no salís algún enemigo, tíos. Para poder... Darle candelita de la buena. Blackwall... Fubor... Fubor... Eh... Yo creo que voy a ir por ahí. Eh... Voy a seguir por aquí, tíos. Voy a seguir por aquí todo recto. Me da a mí. Bueno, es que no, es que no. No, 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 no. Es por ahí. Cinco chelines había aquí. Cinco chelines. Vale. Cositas, tíos. Como que no vas a pasar por ahí, tío. Que es más irreal que el copón. Pero bueno. Se lo perdonaremos a este vampiro. O sea, ahora con la sangre que absorbo, tíos... Aquí hay problemas, ya. Aquí hay problemas. Vale. Eh, ¿qué pasa, caballero? Perdón, caballero. Y dos más aquí, eh. Y otro más aquí. Vamos. Uy. Hostia. Al final vamos a repartir, que da gusto. Vamos. Cúrate un poquito, vale. Vale, vale, tíos, tranquilos. Tranquilos, tranquilos. Vamos. Vamos. La sangre se recupera al cien por cien, tío. Toma, para ti. Escapa a ti. Toma. Buah. Burning. ¿Qué me ha hecho, tío? What? ¿Qué me ha hecho, tío? Recupérate, recupérate. Gripe, frecuentemente por la neumonía. Quedáis en casa para evitar contagios en la gripe española. Let's go. Eso es otro, ¿no? Es otro... Ah, pues no, no, no. No es otro. Caja grande de pastillas. What? ¿Puedo ir por ahí o puedo ir por aquí o qué? Sí. Tementerio de Stonebridge. Stonebridge. Bridge. Puente de piedra, ¿no? Stonebridge. Vamos. Me curo un poquito. ¡Eh! Otro tiro me ha dado, tío. Pero a este tío... Lo he dejado seco, tíos. Con la porra. Está bien la cachiporra esta, eh, que me agencié, eh. Joder, ya ves cómo reparte. Cómo reparte, tíos. Está bien porque ya llevamos 75 de experiencia. O sea, tonto lo tonto. Vamos a ver por aquí qué hay. Es por aquí, eh. O sea que... Vamos a ir a explorar un poco por abajo. Que supongo... O presupongo que no hay nada. No hay nada, efectivamente. Hay otro puente por el que cruzar. Lo hemos cruzado. Ahí hay alguien. ¡Eh, tú! ¡Eh, pues, eh! Cinco chelines ahí, tú. A ver, ya. Uy, uy. Ahí dentro se oye... People, eh. Ahí dentro se oye algo chungo, eh, tíos. Uf, no quiero pensarlo. No quiero ni pensarlo. No sé si tengo la fuerza. Discretamente, vale. Discretamente. Vale, pues vamos a andar. Cuidado. Es posible que el ciudadano en apuros no sobreviva hasta la próxima noche. Ve a ver cómo está. Viuda en apuros. Y salva a la mujer solitaria. Que me estás container. Viuda en apuros. Es ahí. Es aquí delante, ¿no? Eh, mierda. Vamos. Me da 100% de la sangre ahora, tíos. Ven aquí que te muerdo, cojones, hombre. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? No, no, no. No, no. Sangre, tío. Es que se agota muy rápido. Se agota súper rápido, tíos. Fijaros. Se recupera rápido, pero... A ver qué pasa con la viuda. ¿Qué pasa, señora? ¿Qué pasa, señora? Sí. Pues sí. Yo soy Xiao Xun. ¡Muy bien! Muchas gracias por ayudarme, señor Reed. ¡Madre mía! ¿Goodbye? ¿Vale? Muy bien. ¿Y aquí qué hay? ¿Qué me dejas por aquí dentro? Cruzada sagrada Investigación actualizada Será mejor seguir el rastro de sangre Vamos a ver si tenemos que ir a... Madre mía, vamos a ver ya esto Tenemos que ir a... Al funeral de Mary Que you don't know Que you don't know Que tenemos que ir al funeral de Mary Vamos a ir discretamente Si esta nota está aquí Venid Que te muerdo Ven aquí Me curro un poquito Un poquito de garra Y pum Con el palo Sobra, tíos El palo que bueno invento Cojones Un invento brutal Discretamente Dices que Claro, discretamente Discretamente que se la están comiendo Vale Vale Este ya muere Y este Es que tíos Tengo El palo es buenísimo El palo es buenísimo Estamos todos con ello El palo es muy bueno Pero claro Es a dos manos Entonces digo yo Me vendría mejor Tener Otros Los que habéis jugado Me dirijo en estos momentos A los que habéis jugado Este juego Y os quiero preguntar Tíos Si Bueno Hay más pico La tío Ven aquí Bueno Así tíos Tengo que darle una leche Toma pinchazo Me ha pico mojito ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Me ha pico mojito Existe discretamente El funeral de Mary Vale Vamos a ver Dónde está el funeral de Mary Tíos Pero bueno Es que no para de salir gente Tíos Tiene que ser hecho por otro lado Ahí puedo subir Amigo Ah Amigo La pregunta es Where is Mary? Madre mía Tío El funeral es tocho El funeral Digo El El funeral El de cementerio Tío Madre mía Que tocho Me estoy acercando Me estoy acercando No puedo revelar A mi madre Ahora Tengo que encontrar Un lugar discreto Para atender La ceremonia Aquí Cinemática Tío Cinemática El funeral El funeral de Mary Dios El funeral Que crea en mí Aunque sea muerto Todavía Él vivirá Y Claro Tu madre Dios No te lo perdona No te lo perdona Pero vamos a ver Yo tengo Tengo alguna duda Tío Tengo alguna duda Porque si tú Mataste a tu hermana Dios Mordiéndole en el cuello Ella se transformará En vampira También Le has contagiado La epidemia ¿No? Con lo cual ¿Qué pasa ahí con eso? Dios ¿Qué pasa con eso? Supongo que se acabará Resolviendo Pero claro Ella es vampira Tú la has contagiado Tú la has contagiado La epidemia ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Si solo me cambiaría Una cosa Una cosa Esto es un sueño Un sueño Es una pesadilla No un infierno Jonathan No hay nada Que puedes hacer Pero La otra vampira El loro La que estaba Mordiendo gente En el distrito De Whitechapel Lady Ashbury ¿Cierto? No hay nada Como una estrella Para guiar tu camino Ella ha estado Descubriando Las partes más peligrosas De Londres En busca de mí Y eso ha llevado A su muerte Jonathan No Yo todavía Oigo sus opiniones Ellos son En mi cabeza Su mente Se rompió Y Y Me hauntó Jonathan Stop Escucha Cuidado Debes Perdón 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 ¿Cómo es posible? Dime ¿Es tan fácil Tomar una vida Toda noche Y luego Llegarse y Llegarse A los que Llegarse ¿No ves? Tiene que ser complicado Tiene que ser complicado Y vale, vale ¿Qué hará las paces consigo mismo? Hay el consuelo que necesita Agüita salá, tíos Agüita salá Vamos a la iglesia de St. Mary Vamos a correr un poquito Está lloviendo Vamos a bajar por aquí Camino antiguo de Witshep Me matan, me matan Vamos a ir Dios ¿Qué me ha hecho? Dios Mira Los puñalas seguidas que me ha metido Vale Vamos a centrarnos Y vamos a hacer las cosas como tocan Vamos a reventar El tío ese Vamos a reventarle Vamos a reventarle Tíos Vamos a reventarle No puedo ir por aquí Camino antiguo de Witshep Y me los evito Escondite desbloqueado Vale, de lujo Aquí otro escondite Otro escondite Todavía no tengo suficientes puntos Así que Vamos a lutear por aquí un poquito Tenemos balas Nos vamos a tirar por aquí Nos tiramos Nos tiramos porque No tengo A ver Vale, es todo por aquí Pero yo lo que quiero mirar es Esto Tengo aquí una guadaña Que hace 99 Pero claro Vale, de la arma bloqueo Vale, yo creo que voy a hacer Algo de este rollo Una porra usada Un cuchillo de listón Cuchillo largo y afilado Este me lo voy a plantar Ahí Este lo voy a poner aquí Este lo voy a poner aquí Eh Cago en la leche Vale En una mano En una mano es que la cuchilla esta Reparte que no veas Y a dos manos Pero bueno No puedo equipar ¿O qué? What the fuck Ah, aquí Aquí se equipa Vale La mano derecha Le voy a poner Vamos a ver Un momento No puedo poner ninguna No puedo poner ninguna porque Vale Hace 65 de daño eso, eh Pero es que esto, fijaros, eh Aumenta el daño un 10% O sea que la cuchilla esa La sierra esa Revienta, tíos Revienta Puedo llevar otra cosa aquí ¿No? Mano derecha Tengo dos Y mano izquierda Tengo otras dos Pero bueno, bueno, bueno Qué guapo Una estaca moderna A ver si me pongo el cuchillo, tío El cuchillo revienta, eh Aquí en suero es que no tengo más, tíos Pero vamos La vida física 15 Y de sangre, vamos Tengo lo de la mordedura Brutality, eh Aquí me lo pongo todo No tengo nada, no No tengo nada Voy a probar la lanza Y la esta Y me voy a poner aquí Esto de coger De coger Sangre Y lo de petarles ¿No puedo? No, solo puedo una Vale Vamos a ir aquí por otra Vale, ya está Y terminante No puedo hacer ninguna todavía Vale, perfecto Bueno, pues ya estamos equipados Como Dios Eh, manda ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Vale Tío, este Pírate Pírate, 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 pírate Pírate, pírate Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Bueno No me ha ido nada bien Con la pipa, tíos No me ha ido nada bien Con la pipa, tíos Vaya, vaya ruina Ay, la sangre de los ciudadanos Necesito algo que atonte, tíos De secundaria Me voy a poner Vale Vale Vámonos, tíos Vámonos Vamos a coger aquí Movidas Mandanguitas Mandanguitas Buenas Adiós ¿Están estos aquí? ¿Que ahora no llevo? Vamos, eso es lo que esperaba yo Vale Muere El tío pega unos chufos, guapos No te quedas tú Que el tío se corta Venga, a tu casa Venga, a tu casa Vale, voy a la iglesia de St. Mary Vale, vamos para allá Una vez nos hemos deshecho de las pilotrafas humanas Estas Aluminio en polvo Se me quiere decir que vas por esta época Por las calles Y te encuentras Aluminio en polvo Busca de consentimiento ¿Quién habla? Hostia, es un tocho No, es un mega tocho Es un mega tocho Dios Hostia, que bicho Espero que sea colega Hostia, que tocho Muere Tranquilo, tío Tranquilo ¿Qué? 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 Que no me ha dado lo de la cruz otra vez Estoy jodido Adiós Adiós, tíos What, tío What Vaya tela, compañeros Vaya tela, tíos Camino antiguo de huecha Es que le está sacudiendo ahí, tío Es que le está sacudiendo Vamos a ver Tenemos que elegir bien las armas, tíos Porque no hemos elegido bien las armas El palo este repartía que daba gusto El palo este repartía que daba gusto Con lo cual el palo este Vamos a cambiar Vamos a cambiar Pero vamos El palo El palo es la clave, tíos La mano derecha pongo esto Y aquí pongo algo para poder Esto, ¿no? Vale, creo que no voy a poder usarla, ¿eh? De todas maneras, aquí Ah, sí, sí que lo tengo Es recargar sangre aquí Autofagia Vale, vale, vale Perfecto Pues así, vamos a ver Uf, le tira para nada Vamos a morderle Recuperamos la sangre, tíos Y lo hemos dejado seco Como nada va hecho ¿Vale? ¡Ajá! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Guau, tío! ¡Cómo mete! ¡Cómo mete, tío! ¡Qué fuerte! ¡Qué canteo, chavales! ¡Madre mía! ¡Cómo reparte! ¡Puuh! Estaba a puntito A puntito A puntito A puntito Vamos a poner, tíos Vamos a hacer la estrategia De ir a por el de abajo Igualmente Porque se está matando A un Scar De esos Así que vamos a dejar Que lo maten Vamos 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 Bien, bien, bien 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 Los voy a trompicones ¿Qué? Los voy a trompicones ¿Qué? Vale, vamos Vamos a por él Ahora sí Bueno, todavía no sé Cargar Scar Vamos a esperar a que lo mate Ya lo ha matado Me chupa la sangre Me chupa la sangre Aquí te voy a hacer el lío Con el cubo este No, 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 no No, no, no No, no, no No puedo subir o qué Ahora no me sube ahí Tócate los huevos ¿Qué hace? ¿Me está curando, really? ¿Qué pasa, compañero? No te brilla el palito ahora El reverendo Kane, ¿sabes? ¡Eh! ¡No! ¡No! ¡Uh, reverendo! ¡Uh, reverendo! ¡Uy, reverendo! Reverendo, reverendo, que me chupa la sangre, el reverendo ¿Qué pasa, reverendo? ¿Ha logrado curtirme con su fe? ¿Con un crucifijo? A ver, a ver, a ver, ¿qué pasa? Esto no puede ser bueno La verdad es que no, ¿eh? No hay nada aquí que lootear ¿Vale? No hay nada que lootear, tíos Vale, continuamos a la iglesia de Asamery Vamos a ver, tío Vamos a ver, vamos a ver qué pasa Por aquí ¿Vale? Abrimos ¡Uy, chapel! Pequeño ramo con un cupón Para una revisión médica Oculto entre las flores Vale Aquí está la iglesia, tíos Una revisión gratuita Vamos a entrar, tíos Vamos a entrar A ver qué pasa, colegas A ver qué pasa, compañeros Porque Ahí sí podemos saber Qué pasa en la historia, tíos ¿Por qué nos ha mandado a esta iglesia? Veníamos a confesarnos, tío ¿Por qué nos ha mandado a esta iglesia? No hay nada de secreto De Dios, mi hijo Si tu corazón necesita Comforte, considera A mí, tíos ¿Por qué puedo ser Así silencio Como la pared Obtenол, tú Están ¿Por qué? Vamos a contárselo, tíos 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 Es muy difícil, tíos No quiero pelear, tíos No quiero pelear, tíos, por favor No vais a pelear, compañeros A pañeros y a pañeras Hostia, ese tío Vale, vamos Vamos Eh, eh, lo tenemos escondido por aquí nosotros Bueno, hemos dado un poco de ruble Eh ¿Otro cura? ¿Really? Me molaría morderle Eso es lo que se iba a decir, tíos Eso es lo que se iba a decir Eh Vamos ahí, reverendo Sí, señor Venga, hombre Vamos Qué jaleo, tíos Qué jaleo, macho Por, por, por Vale Vamos a ver Vamos a hablar con el doctor Swansea Tío, tíos A ver, cómo hay que over there, tío A ver A ver A ver si lo mato ya de una, tíos Sube, 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 sube ¿Cómo me raya eso? Vamos Entra ¿Esto qué es, tíos? Aquí no es donde yo quiero ir Vale Vamos a reunirnos con el doctor Swansea Sí, tíos En el hospital ¿Qué pasa? ¿Qué nos está pasando, tíos? Y el dolor es muy valioso Cuando te atan a la tierra Tú, te recuerdo ¿Qué? ¿Quién es, tío? ¿Quién es, tío? No, no, no Está South No hay No hay No hay Número No hay La tierra ¿Fuede No hay ¡Está hecho de sangre, parece, tío! ¡En la escuela de hierro! ¡Este no es! ¡Adiós, Dr. Strickland! ¡Un placer, Dr. Strickland! ¡Adiós, Dr. Strickland! ¡Adiós, Dr. Strickland! ¡Adiós, Dr. Strickland! ¡Es que no hemos sido nosotros, tíos! ¡Es la epidemia que tiene unas eso parecidas! ¡Eso es lo que estoy pillando yo! ¡Este me parece vampiro, eh! ¡Muy parecido a nosotros! ¡Adiós, Jonathan! ¿Qué? ¡Eso es la tierra sagrada! ¡Un territorio neutral! ¿Qué pasa? ¡Ya le he dado otra leche al micrófono, tíos! ¡Perdonadme! ¡Porque me estoy metiendo de cada leche al micrófono! ¡Que es demasiado! Vale, tíos, pues vamos a hablar con el Dr. Swansea, tíos Ya lo he visto ya Pues no Pues no Pues no Un muadadero, madre mía Muy bien, te ayudaré Sé que este lugar significa algo a ti Tienes que saber que puedes confiarme, Edgar Lo hago, querido compañero, lo hago Por favor, le diga Sean Hampton, el hombre que pensamos que dijéramos que lo que había hecho, que Hampton se convirtió más difícil Exactamente Y ahora el guardia de Pre-Wend suspende el hospital de la actividad vampira ¿Verdad lo que podría significar para nosotros? Me encargaré de ponerle fin, el santo apenado del East End Vale, tíos Y aquí terminamos este capitulazo de Vampir, tíos Claro que sí Continuaremos en el siguiente Espero que os haya molado, tíos Así que suscribiros Activad la campanita para los directos Dejar un likeazo Y nos veremos en el próximo vídeo, tíos Hasta luego Chau 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 Gracias por ver el video.